En una decisión histórica, la Agencia de Protección Ambiental del país prohíbe el uso de un componente usado en múltiples productos culpables de provocar múltiples casos de cáncer. Y en una medida calificada como histórica, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense prohibió totalmente el uso del asbesto, un carcinógeno mortal que se encuentra en decenas de productos de uso cotidiano. Vamos a Miami, Florida, y Anthony Belchi nos tiene el siguiente reportaje. Estados Unidos ha prohibido el uso total del asbesto, un mineral que se ha demostrado que es cancerígeno y que se utiliza en productos de uso diario como limpiadores domésticos o pastillas de freno para autos. Era muy utilizado porque presentaba unas características aparentemente beneficiosas. Una es que tiene una gran resistencia a la fricción, es muy dura, y la otra es que tiene una gran termoresistencia, resiste muy bien a temperaturas altas. Esto hace que tenga un uso industrial masivo. En 2016 ya se había prohibido su uso, muy habitual antaño en la construcción de viviendas. Lo más peligroso es que es un material que actúa muy lentamente, sus diminutas fibras entran en el organismo poco a poco y puede provocar cáncer. Y es una estructura que habitualmente no se ve, pero cuando sufre procesos inflamatorios aumenta de tamaño y esto puede conllevar al cáncer que se llamaría mesotelioma. Aquellos que han trabajado directamente con asbesto como constructores o empleados de fábricas son los más expuestos, pero los médicos avisan que nadie está a salvo. Hemos conocido la existencia de casos de tumores pleurales, por ejemplo, por expulsión de asbesto, derivado de la limpieza de la ropa del marido, del hijo o del hermano que han trabajado con la fibra. En más de 50 países el asbesto está completamente prohibido y ha sido motivo de protesta. En Argentina, por ejemplo, hace unos meses los empleados del metro se declararon en huelga al descubrir que algunos tiendes contenían este mineral tóxico, poniendo en peligro al personal. Tenemos siete trabajadores con cáncer, el producto del asbesto, y tres trabajadores fallecidos. Ese es el número con dos mil y pico y en tres años. Esto desgraciadamente va a subir. Desde hace más de 30 años se estaba buscando una medida así para proteger la salud pública aquí en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.